Hay un estado presente, bueno agradecerle a Luana y a todo su equipo que están trabajando arduamente en cada uno de los distritos buscando realmente desde la mirada del territorio con el apoyo de la obra social. Una alegría poder tener la mirada territorial de donde están los problemas y a la vez nosotros poder acompañar al municipio para que tener más turnos y mejor atención de médicos especialistas para los adultos mayores de la ciudad de Varela. Hoy estamos firmando un convenio marco para ponernos a trabajar para mejorar esa calidad de la atención que es la preocupación que tiene Luana y todo su equipo que tenemos nosotros en el territorio. Nuestros adultos mayores cuando estuvo nuestro presidente Alberto Fernández se lo reflejaron, tuvimos una reunión con todos ellos y bueno estamos trabajando justamente con esa instrucción para poder brindar un mejor servicio y a poder trabajar en estas soluciones.